recursos humanos en el sector público y estamos ya en el tema número dos para aquellos que no pudieron compartir quizás el tema número uno les comentamos un poco que fue acerca del clima organizacional acerca de las gestiones públicas y para continuar por ende tenemos que tomar el clima laboral en las instituciones públicas ahora del perú tiene una correlación el tema que estamos tocando ya que hemos dado este ya conocimiento sobre el clima organizacional bien entonces sin más preámbulo vamos a empezar ustedes ya me conocen como representaron a la licenciada gallegos y tenemos la introducción el clima laboral actualmente es un medio humano y tipo en el que se desarrolla el trabajo cotidiano este trabajo cotidiano jóvenes salas es un trabajo en el día a día y que todas las personas compartimos como lo tocamos en la primera sesión también es un conjunto de percepciones que cada uno de nosotros recibimos en nuestro entorno tanto interno como externo sí llamar los que dice que influye en la satisfacción del personal y por lo tanto en la productividad no que tan importante viene a ser tocado estos dos temas y tercer segundo es el clima laboral porque es la satisfacción del personal que tanto se están involucrando hoy en día las gestiones públicas las instituciones del estado con este aspecto en el clima laboral vamos este más adelante a tocar ejemplos y como primera parte vamos a ver también las teorías teorías en las cuales ya mucho entorno dentro del marco tecnológico de empresas nacionales e internacionales están tocando para poder desarrollar mejor un ambiente laboral entonces algo también importante que clima laboral pues hace una referencia al entorno psicológico no este entorno psicológico que nosotros no podemos dejar de tocar algo importante prevalente el cuidado de la salud mental hace poco justamente tocamos el 30 de abril no para todos los colegas que son psicólogos este importante importante no importante el tema de la salud mental dentro del clima laboral entonces la parte de la psicología juega bastante en favor también para poder nosotros tener un mejor clima laboral algo importante también que nos toca dentro del clima es el factor humano que lo hemos visto en el que serán las relaciones de trabajo ojo que todo esto crea un ambiente laboral específico que puede motivar a los trabajadores o incluso también puede afectar su desempeño este desempeño que se ve muchas veces puede ser un desempeño favorable o al mismo tiempo este desfavorable por el colaborador en ocasiones es muy común incluso no tener que escuchar que el clima laboral va a depender de la actitud de los empleados como lo hemos visto pero sin embargo hoy no con este mundo tan competente pues la realidad también es que tienen más que ver con unas estrategias que cada gestión pública puede utilizar en el recurso humano y con las políticas de la empresa en este caso con las políticas de cada oficina gubernamental en cada oficina este del estado tantos entes reguladores que hoy si vienen trabajando para poder tener un mejor clima para los colaboradores así es el tema de las teorías el tema de las teorías es algo importante que siempre ustedes parten el tema del conocimiento de la ciencia de la investigación se da para poder nosotros tener una poder aplicarla dentro del campo laboral para poder aplicarla y de esta forma obtener resultados equivalentes satisfactorios direccionales estratégicos de tal forma de que la empresa o en este caso las gestiones del estado sea más tengan mejores resultados sean más favorables para finalmente para todos los usuarios no finalmente para todo el impacto social que tenemos entonces vamos a empezar con la primera teoría esta es una teoría dada por herzberg y son las tareas de la satisfacción laboral que nos indica que herzberg dice la higiene motivacional aquí es herzberg da dos factores primero un factor motivador y luego el otro factor de higiene ya que se refiere en los motivacionales pues encontramos los factores intrínsecos estos factores que a nosotros nos mueve por dentro el reconocimiento que nos reconozcan nuestro trabajo que nos reconozcan el incentivo los logros que hemos obtenido para cumplir ya sea una meta un plan de ventas los objetivos objetivos que dan una empresa estos factores motivadores pues en esta teoría nos indica a que la persona se siente en una autorrealización se siente satisfactoriamente comprometida en mente luego tenemos los otros factores de higiene en estos factores de higiene generalmente son los extrínsecos no el tema de la parte externa donde vemos el tema del trabajo en la parte política la parte de la supervisión la parte de la afiliación esta parte fisiológica de la infraestructura donde me encuentro trabajando como estoy estoy completamente satisfecha me siento segura en mi entorno laboral hay muchas gestiones públicas en las que muchos colaboradores no se encuentran completamente seguros no tienen está esta inquietud esta incertidumbre no entonces también vemos el tema de la afiliación el tema del del trabajo de trabajo en equipo que puede haber dentro también de las organizaciones entonces todo esto es un conjunto y esta teoría este va más adelante vamos a ver en qué la vamos a aplicar y que en algunas entidades ya del estado también la vienen a aplicar bien aquí tenemos una teoría más que es la teoría de liquidad esta es una teoría de bob lander y scott para la mayoría de empleados miren qué importante dice ellos creen que el pago tiene un efecto directo no sólo en su nivel de vida sino también en el estatus y reconocimiento que puedan lograr dentro y fuera del trabajo así es no y algo que también va de acuerdo a la teoría de esta teoría de liquidad habla mucho más a fondo de un estudio de varios colaboradores en gestión públicas que no solamente es el efecto de dinero no sino también el tema de su estatus el tema del reconocimiento no que va acompañado junto con la primera teoría que acabamos de ver y que ellos puedan ser reconocidos puedan lograr y también sienta satisfacción fuera del trabajo como es tu nivel no en tu nivel de vida o sea no solamente es estoy bien cuando estás realizando bien dentro del factor laboral el factor externo en la vida cotidiana pues también tienes resultados favorables recuerden que todo es un tema de causa efecto entonces aquí se ve mucho el compromiso que puede tener la empresa para poder motivar a sus colaboradores para poder ver el impacto que ellos tienen no solamente se vea reflejado en la parte interna sino también en la parte externa de su trabajo y es algo donde más hoy en día se tiene que apuntar no este reconocimiento que tiene que ser fuera y de aquí por ejemplo continuamos con el tema de la teoría otra teoría y esta es una teoría muy conocida seguramente en algún momento quizás la han podido ver y si no es una teoría bastante enriquecedora para las empresas tanto este públicas como privadas que es la teoría de mash lot es una teoría bastante utilizada jerárquica de necesidades humanas y define que conforme se satisfacen las necesidades más básicas aquí por ejemplo vemos en la parte interior de la pirámide donde están los seres humanos donde se pueden desarrollar necesidades y deseos más elevados y en la parte superior de la pirámide pues vemos el tema de la autoestima vemos el tema de la autorrealización necesidades sociales no estas necesidades se ven complementarias recuerden que todos nosotros estamos aquí en sala tenemos diferentes necesidades y la primera de ellas pues es tener que llenar esta necesidad fisiológica no esta necesidad básica que tenemos día a día nosotros en cada uno de nuestros hogares y para poder llenar esta necesidad pues necesitamos requerir de un entorno laboral saludable no para poder tener también una seguridad esta seguridad va acompañada dentro del hogar dentro de mis de trabajo y donde me sienta ser protegido y esta seguridad va acompañar un empleo equitativo un yo bastante formidable bastante pico de los compañeros también es llegar por el camino direccional a los objetivos de la empresa y luego tenemos estas necesidades sociales no justamente aquí se ve el tema del compañerismo el tema de las actitudes positivas que pueda generar nuestro entorno de trabajo el clima laboral bastante empático que hoy en día no se ve en las entidades públicas de bastante individualismo bastante este egocentrismo falta de ética y luego continuamos con las necesidades de autoestima no cuando finalmente ya tenemos un reconocimiento y tenemos esta necesidad de confianza de éxito queremos ser reconocidos no tenemos ya haber logrado ciertas etapas dentro de nuestro entorno laboral ya estamos suficiente para poder tener una autorrealización donde viene a desarrollar este potencial necesito yo desarrollar mi potencial y dar lo mejor de mí con las diferentes estrategias conocimientos habilidades que yo haya requerido durante mi trayecto laboral e institucional bien jóvenes hasta aquí quisiera saber por parte de ustedes si tienen alguna pregunta me gustaría escuchar también parte de la sala con respecto a las teorías alguien de ustedes que esté ya trabajado que haya podido este ver este tipo de teorías dentro de su entorno laboral o que se haya aplicado nada ok lista entonces vamos a continuar cómo se genera cómo se genera cómo se genera este tipo de esquema laboral en las empresas este tema se genera como lo habíamos visto no como lo mencioné en el tema de la introducción en manera de tres factores no el psicológico el organizacional y el humano estos factores que conforme lo mencioné al en la introducción son factores primordiales y necesarios los factores necesarios que se tienen que dar en la empresa para poder desarrollar un buen clima laboral cuando nos hablamos en el factor psicológico muchas veces las entrevistas que se dan para poder introducir a un personal a un capital humano en torno público privado tiene que ser tiene que haber una suelección de tal forma que el factor humano tiene que estar completamente acorde a las a los requisitos a los requerimientos que yo necesito implementar para poder hacer una buena función muchas veces se seleccionan a gestiones públicas a un personal que solamente es por asignación no por un tema de dirección y es allí cuando el clima laboral no comienza a tener pues causas a futuro porque la persona que ingresa simplemente no está generando la labor o simplemente no tiene conocimiento para poder trabajar en el equipo y no es culpa desde el colaborador sino es culpa también de la parte del recurso humano es el factor psicológico que hoy en día en las empresas se tiene que dar bastante importancia bastante atención y luego pues estamos viendo también la parte organizacional definitivamente siempre estas tres teorías nos va a dar bastante énfasis en la parte organizacional que desarrolla las empresas esa parte es importante donde desarrollamos las estrategias desarrollamos el tema de los avances de obras políticas que se vienen dando día a día en las empresas institucionales del estado es muy importante tener un plan de emergencia ¿no? un plan de evacuación un plan de contingencia ante cualquier situación es por eso que hoy en día las sesiones públicas tienen que desarrollarse mucho más de forma organizacional donde cada una de las tiempos que son resulta el gobernador en este caso las partes de recursos humanos en la logística todas las que sean organizadas y complementadas ante el mismo enfoque y bueno en el tema humano que ya sabemos y conocemos nosotros pues todos nosotros nos involucramos aquí ¿no? todos los que están contratados deben de la parte ¿no? donde están los subordinados, donde están los funcionarios donde están también los empleados, dirigentes, ellos pues continúan con la labor organizacional ¿no? y en ese factor humano las teorías indican que mucho hay que tener en cuenta lo que se ha mencionado ¿no? el autorreconocimiento, tener también el tema de liderazgo para poder continuar, para poder continuar guiando al finalizar recuerden que bueno, esto lo vamos a ver más adelante en otras sesiones, pero el tema de liderazgo es algo que es un índice bastante negativo dentro de una estructura física ¿no? el liderazgo es algo que tiene que prevalecer en el tema de liderazgo características miren qué importante, aquí justamente vemos el tema de las características de tener un buen clima laboral en las características encontramos un espacio de trabajo este espacio de trabajo tiene que ser seguro, tiene que ser de salud un trabajo bastante, una característica bastante importante que en algunas instituciones públicas se da en algunas no y en el tema de seguridad pues tenemos que ver que los espacios ¿no? estén adaptados a las normas de seguridad en cada país ¿no? en nuestro Perú pues no es nada ajeno ¿no? ver siempre de que se cumplan los protocolos de seguridad que cuenten con rutas de evacuación, taría de infraestructura, patrimonio cultural y después se vienen trabajando los colaboradores contar con puntos de reunión y salidas de emergencia es necesario que cuenten con protocolos para poder identificar también factores de riesgo y personal también capacitado para el tema de salud en el caso existen primeros auxilios que el colaborador pueda tener que puedan asistir ante cualquier emergencia un primer este una primera un primer protocolo de auxilio para que no pueda tener ningún imprevisto y así pues ir implementando temas de seguridad otra otra característica también importante que se da es la organización y estandarización de procesos es importante como ya lo hemos venido mencionando que la organización siempre va a darse en conjunto cuando las cuando la gestión pública tome en cuenta las normas políticas y también su plan de gobierno el plan de gobierno el cual en conjunto con los demás con las demás piezas de su proyecto en este caso de los partidos políticos puedan llegar a una desalentización de procesos porque muchas veces en esta se coloca diferentes tipos de de ideas pero es importante tener que organizarlas para poder llegar a un buen proceso las relaciones laborales bueno es importante para un clima laboral tener buenas relaciones en conjunto que se vienen trabajando y por ende pues vamos a tener buenas comunicaciones internas en este punto las comunicaciones internas es un factor bien insultable para poder tener un clima laboral ustedes desde que se levanta tienen una comunicación ya sea con el primer vínculo familiar que tenga y no hay una comunicación no existe una relación y por ende pues si no existe una comunicación dentro del trabajo mucho menos vamos a crear un buen clima laboral es importante tener que revisar estas son las características principales dentro de un entorno laboral dentro de un clima laboral y obviamente pues no aquí tenemos la importancia por qué creen ustedes que es importante que se van a morar dentro de las empresas públicas por qué va a ser importante qué es lo que nos genera es importante bueno primero porque cuando un empleado trabaja en un espacio seguro ya lo que hemos visto no y promueve y promueve su bienestar se va a encontrar más motivado a hacer bien su gestión va a encontrarse con más seguridad con más confianza en promueve en promover mejor trabajo en equipo en ser más disciplinado en tener mejores oportunidades de crecimiento laboral y por ende pues va a generar un menos estrés no el estrés que hoy día es un acoso laboral para todos no el conjunto de factores de este factor que se viene manejando desde el estrés da mucha inquietud porque muchos colaboradores el ausentismo incluso que se viene presentando dentro de las gestiones gestiones públicas es generado precisamente por este factor no el estrés entonces es importante imagínense estas infraestructuras esta seguridad que promueve el bienestar va a generar pues un mejor impacto y por ende pues va a reducir este indicador tan grande que se viene dando en la gestión económica y obviamente si tenemos un mayor compromiso ¿no? un mayor compromiso con la empresa ¿cuántos de ustedes hoy en sala se sienten comprometidos con la empresa? actualmente ¿cuántos se sienten comprometidos trabajando con la empresa teniendo un buen clima laboral? tenemos 15 actualmente ahorita en sala 13 personas quizás me gustaría escuchar a alguien de ustedes si ha tenido algún impacto algún tema de experiencia laboral que haya tenido en su centro de trabajo ok listo entonces bien vamos a continuar seguramente ya con los ejemplos que tiene vamos a poder dialogar un poco más y poder participar recuerden que también es parte es importante dentro de una empresa el clima laboral por resultados ya los resultados que se dan en una gestión el haber entregado una obra a un tiempo determinado el tema de fin de año cuando se ven los resultados en tributos en tesorería en un plan de recursos humanos todo esto se ve reflejado gracias a que tenemos un buen clima laboral bien acá también tenemos algo importante dentro de los actores los beneficios los beneficios cuando tenemos un buen clima laboral entonces primero porque mejora la productividad productividad que viene día a día pues afechando al entorno empresarial y ejecuta dentro de las gestiones porque obviamente reduce gastos de contratación hoy en día tanto la parte pública y la parte pesada el primer objetivo de toda empresa es querer reducir costos reducir mano de obra pero como reducimos esto si no generamos un buen clima recuerden que un buen clima genera productividad porque si no ¿qué es lo que van a hacer? los colaboradores van a abandonar inmediatamente las gestiones van a abandonar las instalaciones públicas hay bastante despido o abandono laboral que es lo que más se ve dentro de lo que son gestiones públicas porque no encontramos un entorno oportuno un entorno que nos permita direccionar un entorno que nos permita crecer que podamos trabajar en equipo que creamos un dashboard de resultados donde se midan la productividad la gestión de recursos humanos finanzas, logística no encontramos un ambiente laboral correcto entonces esto si nosotros revertimos y ponemos la otra parte donde encontramos todo lo contrario pues el mejor beneficio va a ser reducir los gastos ¿no? mi balance va a salir pues un balance de resultados completamente acorde a mi presupuesto que yo al principio de año inicié eso es lo que a veces es un poco ahí en contexto explicarles a veces a veces las que estén dentro de las acciones públicas y los planes de gobierno que se vienen dando en cada año o en cada periodo para diferente gobierno regional o este o de cada ciudad es de que ellos empiezan con un plan estratégico pero finalmente no terminan con este plan porque el clima dentro de las organizaciones públicas es más tenso y comienza a resbordar ya los gastos no son los mismos tenemos que implementar más recursos tenemos que implementar otro tipo de mano de obra en el momento la obra la dejan abandonada tenemos que contratar otro tipo de personal el personal antiguo no quiere enseñar al nuevo entre otros factores más pues justamente terminan los gastos siendo otro tipo de números entonces mi balance termina siendo muy diferente a lo que yo presenté al principio en parte en mesa de partes ¿no? es completamente diferente entonces esto otro más de los beneficios que se viene dando pues nos va a facilitar alcanzar la misión la misión y valores de la empresa ¿no? esta misión y esta visión que siempre es importante tomar en cuenta hacia dónde apuntamos qué es lo que queremos cuáles son las direcciones hacia dónde quiero llegar bueno el tema de reducción de costos sí quedó bastante claro cuando hablamos de factores de capital humano es mejor crear un buen clima laboral porque esta persona la voy a mantener desde el principio hasta el término de la obra o tener que contratar a diferentes personas durante el proceso de la obra imagínense que en una obra sean de 4 o 5 meses que tengo que entregarla y no hay un buen entorno laboral ¿cuántas personas voy a tener que cambiar? al administrador de obra al ingeniero al de recursos al de logística al del almacén voy a tener que cambiar muchas contrataciones porque no hay una buena productividad ¿y esa productividad por qué se genera? porque no existe un buen clima laboral así de consecuencias es cuando no existe un trabajo en equipo bien factores que incluyen un buen clima laboral aquí justamente veníamos a ver cuando les toqué el tema de liderazgo que es el primer punto el liderazgo es algo importante dentro de todas las empresas y bueno primero porque para que un equipo de trabajo se desempeñe adecuadamente la presencia de un líder es siempre vital siempre vital pues es el modelo atendido del resto de ellos y resulta ideal sea el nivel de capacidad del equipo el líder siempre tiene que involucrarse con los colaboradores en la toma de decisiones y que asigne las funciones y metas y obviamente en el tema de liderazgo siempre se basa la experiencia y el tipo de tarea en cuestión porque hay que explotar las mejores habilidades de cada persona haciéndola crecer en cada tarea ojo que esto es lo que justamente en el tema de las especialidades públicas le falta desarrollar más liderazgo porque precisamente no generan funciones no delegan funciones no explotan a los mejores funcionarios o en este caso mejores dirigentes desarrollando sus habilidades no quieren hacerlas crecer simplemente cada uno quiere quedarse en el cargo en el que está no quiero yo como líder yo tengo que dar el ejemplo tengo que enseñar a mi equipo de trabajo para cuando yo no esté el que continúe pueda tomar el control del trabajo el control de la dirección sin embargo esto a veces es un factor que le crece mucho en las gestiones no existe este liderazgo donde sea un equipo un líder de equipo eficaz que no solo sea capaz de sacar adelante los proyectos de trabajo a cualquier costo sino que también sea una persona que sabe ver lo mejor de cada empleado y va a valorar a cada uno por su papel en la institución pública y obviamente lo más importante señores nosotros somos seres humanos somos seres humanos racionales con dignidad que merecemos un mejor trabajo en nuestro puesto de trabajo entonces luego aquí tenemos también otro factor importante que es la motivación y obviamente ustedes ya conocen que esta motivación es una energía poderosa energía que la tenemos aquí adentro que nos impulsa y nos emociona a cada uno de nosotros lo que da como resultado su máxima contribución donde nos permite tener una creatividad cuando estamos motivados que nos nace lo primero somos creativos innovadores así como dar reconocimiento retroalimentación posibilidades de crecimiento todo esto aumenta que la motivación esté mucho mejor en el lugar de trabajo luego tenemos aquí también al empoderamiento esta palabra hoy en actualidad es la palabra empoderamiento que tanto hombres como mujeres la tenemos bastante mentalizada algunos tienen un tipo de paradigma este paradigma que a veces el empoderamiento lo llaman lo direccionan quizás por otro camino dentro de la gestión y dentro de un clima laboral se refiere más a conferir cierto grado de autoridad de responsabilidad a los empleados ya con el fin de que involucrarlos en el proceso de toma de decisiones si tú eres jefe de recursos tomados si eres un administrador si eres un psicólogo que se instala o si eres un estudiante lo que tú tienes que hacer en un futuro para poder empoderar un clima laboral es involucrarlos a cada uno de los trabajadores en una toma de decisión porque más allá de las actividades laborales que les corresponden de acuerdo a su puesto de trabajo tienen que ser participativos en todos los niveles de gestión de tal forma que al involucrarnos van a tener mejores resultados entonces cuando hay un tipo de reunión hay que pues ver el tema de los líderes de equipo para poder aportar experiencia puntos de vista asuntos trascendentales que hay en la gestión y obviamente teniendo los mejores resultados continuamos ¿qué más vemos así en el tema de factores que incluyen vemos aquí la competitividad algo importante estos factores son importantísimos y la competitividad pues aquí es donde muchas empresas se fomentan un ambiente en las que mejoremos ideas por ejemplo el área de logística dentro de las gestiones públicas tendría que mejorar mucho su competitividad para poder alcanzar resultados equivalentes en entrega inmediato de tanto productos en este caso los diferentes proyectos que tienen los estados ¿no? uno de ellos entregar a tiempo el tema de lo que es una paz el tema de los agregados también para las obras entonces buscar una competencia sana ¿no? de mejorar ideas de innovar también a logros para que puedan este cada área ser reconocida y obviamente esto va a ser útil porque vamos a tener que mantener equipos enfocados ¿no? cuando hay una competitividad sana dentro de una empresa de una gestión pública también ayudaría mucho a tener un ambiente sano porque a todos los colaboradores los va a permitir tener bastante activos en las funciones laborales ¿cuántos no colaboradores a veces vemos que están por ahí ¿no? dialogando de otro tema pero que no sea el trabajo y qué tan diferente es cuando agregamos la competitividad en las diferentes áreas de las gestiones públicas todas las relaciones ya hablan de un mismo idioma es diferente cuando hablamos todo el tema laboral ¿a dónde nos direccionamos? a que cuando hablan de otros temas que no vienen dentro de un centro de labor luego veremos el tema de la colaboración ¿no? al contrario al punto anterior pues algunas empresas como las gestiones públicas propician más un ambiente de trabajo en equipo y apoyo en donde si un colaborador se retrasa o se estanca pues los demás le den la mano para salir a flote ¿no? eso es importante ser empáticos ¿no? ponerlos en el lugar de la otra persona sin descuidar mis labores funcionales la colaboración en asesiones públicas cada uno cada uno es individualista cada uno se centra en su oficina o en su escritorio y no ve más allá no tiene inicio solo se centra en lo que ve día a día si yo ya cumplí con mi trabajo pues a buena hora y después no conozco a nadie más no busco una colaboración ¿no? y esta colaboración cuando no es factible pues obviamente las metas no son las más acertadas y luego pues aquí vemos también que como consecuencia los valores que esto representa la manera en que una gestión pública hace las cosas por lo que no solo se encuentra en la actitud de los empleados sino también ver el tema de la comunicación la atención la responsabilidad social señores la responsabilidad social que hoy está generando bastante la verdad bastante tipo de resultados porque no todos tenemos la misma comunicación dentro de una empresa los valores siempre tienen que establecer y aplicar a todo lo que se hace porque esto va a tener un mejor clima laboral bien definido y va a favorecer bastante a la gestión luego también vemos otro de los factores que incluyen que es la cultura organizacional lo que hemos visto en la primera sesión ¿no? los estandos clima laboral como la cultura organizacional son importantes para el buen funcionamiento porque la comunicación entre los miembros de una empresa siempre va a generar un clima organizacional una cultura organizacional eficiente y el clima va a ser positivo ¿no? algo que también este una de las teorías que nos inspiramos pues este para las para las para las las sesiones públicas es crear propias formas de dar sentido a lo que cada colaborador le apasiona de esta forma es de esta forma se puede crear un manual de empleado a lo que él diariamente va a realizar en sus funciones y ahí pues vamos creando una cultura organizacional bastante empática bueno la resolución de conflictos generalmente no resuelto a veces entre los colaboradores pues ¿qué es lo que provoca? sentimientos de insatisfacción ¿no? siempre es importante tener que llevar a mesa la resolución de conflictos para que no genere un mal clima laboral no genere un desinterés una desesperanza una depresión una varios factores que se nos pueden venir de otras emociones más intrínsecas que genera un colaborador al no estar satisfecho incluso dentro de esta resolución de conflictos ¿qué es también lo que se puede desarrollar? las renuncias no se quiere llegar algo que no se debe de dar dentro de dentro de una empresa para ninguna ¿no? porque por ello pues muchas empresas creen creen que la tensión debe de estar en resolver conflictos internos y de esta forma pues vamos a poder tener que superar bien y realizar buenas implicaciones legales ¿no? estas implicaciones que nos permitan desarrollar bien un clima laboral porque de ahí viene la parte legal si no me reconocieron mi contrato continuaba entre otros factores más que se pueden ver en una gestión me gustaría saber si se hacen alguna consulta ¿no? bien entonces vamos a continuar hasta aquí con los factores recuerden que los factores ayudan bastante a generar un clima espectacular excepcional bastante motivador con buenos resultados bien aquí ya vamos a entrar un poquito a tallar más más a fondo el tema de algunas entidades públicas que también están promoviendo y queriendo generar un buen clima ¿no? y aquí vemos pues el cumplimiento de las normas cuando hablamos con el tema del ministerio del trabajo ¿no? la información post proactiva por parte de los empleados ¿ya? respecto a los derechos que corresponden a sus colaboradores siempre van a generar un buen clima laboral ¿verdad? y el ministerio del trabajo como ya ha venido dando diferentes normas diferentes guías informativas que han emprendido ¿no? para poder promocionar un buen empleo justo para los peruanos de esta forma pues se realiza también un clima satisfactorio teniendo todo acorde a mis remuneraciones a mis beneficios a mis a todo todo lo que viene a generar para poder yo estar satisfecho en mi entorno laboral bien y también pues ¿no? como también lo vimos la clase pasada hay que reforzar pues el conocimiento porque de haber de haber algún incumplimiento ¿no? o algún incumplimiento o falta de información a las normas pues vamos a poder nosotros también realizar algún tipo de denuncia y y poder este también nosotros reclamar nuestros derechos y algo aquí también con un tema de derechos que justamente viene esta diapositiva vemos que la semana del empleo inclusiva que bonito de verdad que esto ha sido una de las mejores gestiones que ha podido dar en el estado que se dio ya desde hace ya 7 años atrás ya y que hoy en día bueno ya el 3 de octubre de 2022 es algo que sí o sí se tiene que hacer respetar de acuerdo a las normas de la información proactiva ya es de que los derechos que corresponden a los colaboradores siempre tienen que generar un buen clima y algo importante es la la promoción inclusiva que se viene dando en las empresas públicas y privadas ya esta 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 promoción inclusiva pues ayuda mucho porque al respecto de todo esto es de que hoy en día es indispensable que una empresa de gestiones tenga que incluir a las a las personas con discapacidad y a las personas con discapacidad pues no menos ajenas no podemos tratarlas más no precisamente porque discapacidad no puedan aportar mucho a la empresa todo lo contrario pueden tener también su participación y algo aquí también que nos da a conocer son los tipos en el clima organizacional que podemos ver y eso también lo vimos la primera sesión cuando vemos al participativo incluyente ¿no? en el participativo incluyente es el mejor clima laboral y organizacional que podemos tener como empresa porque aquí no solamente incluimos de acuerdo a las normas que hemos dicho el Estado sino que también hacemos partícipe a todos los colaboradores a todo el entorno en el participativo consultivo donde generalmente siempre se direccionan a través de encuestas a través de políticas abiertas donde la comunicación fluye y luego pues el paternalista y el autoritario pues no son los más adecuados para un modelo constitucional es importante saber y reconocer de que estas personas cuando son incluyentes hacerlas ser partícipes de un buen clima laboral recibirlas y no hacerlas menos dentro de nuestra participación dentro de nuestra gestión algo aquí también que ya entramos más a tallar con el tema de las instituciones del Estado peruano es este catedrático de la Universidad San Marcos Charly Condor hablaba mucho sobre la gestión y la comunicación interna porque justamente dice que todas las instituciones públicas del Perú las causas y los instrumentos para mejorarla pues planteando que un mal clima laboral en estas instituciones públicas está ligado mucho a la deficiencia que presentan en la comunicación interna siendo esta una comunicación informal que da paso a mal interpretación y creación de rumores lo que nosotros vemos generalmente casi en nuestras noticias ¿verdad? interpretaciones y creación de rumores y obviamente la gestión de la comunicación interna y su relación con el tema organizacional ¿no? algo aquí que justamente este comunicador viene siempre dando cátedra ¿no? sobre la comunicación informal que siempre se da dentro de las gestiones públicas bastante informalidad que no hay una comunicación formal no hay un sistema transversal no hay un sistema de organización que ayude a desarrollar el empresarial que sea más eficaz que sea más efectivo no se está aplicando tampoco un 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 estilo de clima laboral ya sea participativo ¿no? o ya sea consultivo cualquiera de los dos sería muy muy favorable para que las empresas del estado puedan tener un mejor clima laboral y pues algo que también menciona que menciona justamente aquí charles charles son las barreras es lo que hoy es perdón es lo que hoy en día mucho se ve el tema de las gestiones públicas en el estado en el tema de las barreras podemos la comunicación interna ¿no? ¿qué tanto falla la comunicación interna dentro de las gestiones públicas? la inequidad remunerativa ¿cuántos no no están satisfechos con sus salarios? los que ya están nombrados dicen no merezco ganar lo que el nuevo está entrando a ganar y los que entran entran por un proceso o una contratación determinada y luego después contratan a otro personal no hay una inequidad igualativa en las contrataciones tampoco esto que genera como barreras la falta de seguridad no me siento seguro en mi trabajo no me siento seguro en mi puesto porque yo no sé si dentro de tres seis meses la renovación del CAS continuará o no porque no estoy segura si me van a hacer mi pago a fin de mes por las diferentes acciones políticas sociales que se vienen dando en el gobierno entonces todo este tipo de barreras hasta la misma laboral bastante bastante pauletina que se viene dando y obviamente pues no estas las malas relaciones laborales que no son las más oportunas para poder generar un mejor clima estas malas relaciones no 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 hacen constante a que cada uno de nosotros pues sea o los colaboradores no sean completamente abiertos no tengan confianza no tengan esta disposición abierta para poder gestionar bien las obras o poder gestionar bien el plan el plan que se ha hecho de tal periodo hasta cierto tiempo entonces todo esto influye mucho para que las para que las gestiones públicas y empresas no realicen un buen tema laboral importante bien eso la comunicación interna para poder gestionar bien las cosas y que hoy es lamentable saber de que en nuestro país exista falta de comunicación interna dentro de todo entonces ahí nosotros tenemos que trabajar mucho desde ya si te encuentras trabajando si te encuentras dentro de un puesto de trabajo si estás haciendo tus prácticas como estudiante comienza a trabajar tu comunicación tu comunicación afectiva tiene que ser asertiva para que cuando tú quieras dialogar comiences a partir desde el punto del enfoque direccional precisamente tienes que ir viendo cuáles son cuáles son tus alternativas viendo también oportunidades si yo voy a querer comunicar algo me voy también pero con un plan de trabajo no solamente digo el problema sino también traigo las acciones para generar bien la obra o el plan de acción que voy a comprometerme dentro de la política entonces vamos a continuar aquí y tenemos pues algo importante que justamente lo mencionamos al principio de la sesión que es la dimensión individualista desde que uno ingresa es penoso a una municipalidad cada uno solamente se centra en su trabajo nada es compartido las oficinas gubernamentales simplemente se ven sientes un ambiente frío sientes un ambiente que no existe un trabajo en equipo sientes un ambiente bastante autoritario donde solamente quieren estar nada más los colaboradores haciendo su trabajo y no enfocándose también en el trabajo del equipo la dimensión individualismo da mucho que decir porque no genera un buen enfoque laboral no genera un cumplimiento de las normas no genera una proactividad por parte de los empleados no genera también parte de su derecho cuando ustedes recuerdan que cuando se trabaja en equipo los resultados son más favorables y obviamente el beneficio es para todos no solamente es mi trabajo sino también es el trabajo de todos los colaboradores de los empleados que se han venido dando recuerden que un trabajador siempre va a poder ser considerado que tiene la obligación de registrar a sus derechos ya y aquí pues es importante también enfatizar de que cada colaborador así como ejerce también su derecho también es importante generar un ambiente formidable en la empresa si yo voy a generar un buen voy a exigir quizás si voy a hacer mi huelga de que quiero un mejor salario pues también tengo que generar un buen ámbito donde los nuevos colegas que puedan venir se sientan seguros se sientan confiables esto es importante recuerden que la dimensión individualismo es un factor bastante lamentablemente es uno de los factores que genera un mal clima laboral en las instituciones cambios definitivamente tenemos que ver cambios y aquí se viene desarrollando diferentes investigaciones analíticas que he podido adquirir ya durante los años tanto en la experiencia como también en conocimientos las oportunidades los cambios en las oportunidades de tu oficina o de cada gestión pública es necesario porque me va a generar mejores 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 fortalezas mejores condiciones una mejor comunicación tu mejor clima organizacional y laboral va a ser indispensable tener que brindar mejores condiciones laborales porque recuerden que todas las oportunidades siempre va a ser para un desarrollo mejor de funciones para poder brindar mejores capacitaciones mejores compensaciones tener políticas de puertas abiertas para que el colaborador se sienta confiable y ahí obviamente se mueve mucho nuevamente la parte de la motivación la parte de la motivación intrínseca y extrínseca aquí se habla mucho de la teoría de mazo que la podrían aplicar sería excepcional de que alguna gestión pública pueda permitir pueda desarrollar este tipo de teorías que son las más recomendables para que puedan tener un buen resultado a fin de cada periodo o gobierno el ascenso generalmente no se ve ascensos en las empresas del estado por lo general tu contratación cumple con esa función y nada más ¿verdad? sin embargo si se podría aplicar un tema de ascenso quizás es el tema del reconocimiento ¿cómo reconozco yo a este funcionario que realmente tiene una buena gestión para poder salvar el periodo político de tal año a tal año estos resultados voy a tener y este funcionario me realiza bien entonces un reconocimiento un reconocimiento para que pueda tener un mejor cambio una mejor oportunidad mi gobierno mi gobierno regional mi gobierno político mi gestión municipal mi gestión de contratación incluso dentro de las licitaciones dentro de las licitaciones se ve tantas este deficiencias dentro de la parte logística en compras en la parte del abastecimiento no llegan a entregar el producto de cual va a dar más tiempo para los niños en las zonas más lejanas no a veces no se dan entonces hay muchas hay muchos jóvenes hay muchas de verdad dimensiones que podríamos tocar para poder generar un mejor un mejor clima laboral y estas deficiencias lo que nosotros podemos es generar oportunidades para poder desarrollar lo mejor que necesitamos hoy en día en nuestro país empleo para poder poder generar un empleo necesito tener un buen clima necesito tener una empresa segura y ahí es donde vemos las condiciones laborales las condiciones laborales tienen que ser condiciones completamente estables donde el colaborador se sienta seguro oportuno en trabajar y no querer renunciar antes de todo lo contrario tener que más bien ser motivado que más bien sea ejemplo para las siguientes escuelas que se vienen entonces los cambios recordemos que las oportunidades los asentos o los reconocimientos condiciones laborales y motivaciones son las cuatro variables que se necesita para que una gestión pública cambie y sea un mejor desarrollo oportuno dentro del estado y aquí tenemos una de las empresas en la que si la gestión pública ha permitido desarrollar y tiene un buen sistema laboral pues aquí tenemos nada menos que la zona que son que manejan excelentes medios de comunicación de forma interna y bueno aquí tenemos los medios que ellos realizan la zona realizan dos tipos de comunicación en realidad es mucho más amplio pero aquí hemos hecho un pequeño resumen donde tenemos los medios técnicos medios técnicos digitales y audiovisuales e impresos en los digitales obviamente porque se ve a través de las de los informativos que se va que se envían a través de sus correos de sus PAC de empresas cuando hay algún tipo de capacitación inmediatamente este medio es bastante usado en ellos ya que continuamente están informados con sus diferentes funciones en el tipo de cambio tipo de normas en el tema decreto legislativo operativo funcionario inmediatamente utilizan los digitales audiovisuales y los interna esta es una comunicación interna algo que también como lo hemos mencionado es un factor que no se introduce en todas las gestiones públicas pero es una si lo aplican otros tenemos los medios directos que son los diálogos interpersonales los diálogos interpersonales aquí pues vemos que tenemos las reuniones los supervisores los jefes de mando reuniones informativas periódicas continuamente reuniones de equipo aquí aplica mucho el tema de la teoría del participativo no participativo incluyente todos están participando en las reuniones desde el primer orientador que nos recibe en puerta hasta el funcionario con mejor cargo todos participen para poder generar un buen clima laboral y es algo que lo aplica la superintendencia nacional luego vemos aquí también otro ejemplo seguimos con las características la comunicación interna internacional como ya hemos mencionado está gestionada y evaluada en base a los siguientes criterios a primero que es estratégico porque incluye lineamiento con la filosofía institucional cumpliendo un rol trascendente como sistema de construcción de la identidad institucional se dan cuenta cómo viene este rol trascendiendo diferente y obviamente genera un fortalecimiento de cultura organizacional algo que todas las empresas públicas deberían de incluirlo los resultados serían completamente seccionales y como medio pues para promover el funcionamiento eficiente en el que tan importante es cuando hay un liderazgo no cuando hay un alineamiento con la filosofía completamente muy muy diferente a otras y obviamente los resultados pues el tener y promover eficiente está trabajado por equipos por áreas esto es lo que le genera bastante bastante buenos resultados a SUNAC porque mantiene tener equipos equipos bastante direccionales luego también que más aplica SUNAC la claridad la claridad porque está utilizando un lenguaje bastante sencillo bastante empático de fácil compresión no está utilizando canales de comunicación complejos como ustedes han podido ver tiene un canal de comunicación completamente abierto donde les permite a los colaboradores poder decir poder innovar poder tranquilamente abrirse con cada uno de los jefes de los superiores sin temor alguno y además algo que también les hace partícipe es de que ellos están en una constante capacitación innovación de software esto les permite realizar mejores funciones dentro de su entorno laboral luego aquí también vemos cambios los cambios que ha generado el SUNAC al tener un mejor clima laboral es que hay una oportunidad hay una oportunidad porque llega en el momento en que es útil y relevante otra de las informaciones adquiridas también es la descentralización porque difunde información de interés para todos los trabajadores tomándose en cuenta la realidad de las diferentes regiones y los diferentes segmentos promoviendo y reconociendo iniciativas en el ámbito nacional lógico porque miren no toda la si de izquierdo existe una existe ya la funcionalidad los organismos ya está en este caso ya tiene una estandarización en todos sus procesos pero sin embargo siempre toma un énfasis en a dónde hacia dónde porque no en todas las ciudades los colaboradores son los mismos las mismas funcionalidades que se dan aquí en la región de Lambayeque son diferentes a las de Lima tienen el mismo organismo la misma dirección sí pero el cambio el cambio en el factor del trato al colaborador es diferente en qué sentido de que cada uno de ellos pues tiene una dirección estratégica porque no son los mismos resultados la recaudación de aquí de 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 un gobierno de Lambayeque con la centralización de Lima donde se promueven muchos más fondos igualmente con la del sur igualmente con la del norte con la del nororiente entonces la ciudad justamente se enfatiza en que cada una de sus oficinas tengan resultados y estos resultados mejorarlos se preocupa por cada una de sus oficinas en todo el Perú no precisamente me enfatizo en la que si en Lima están bien los colaboradores pues me imagino que las demás podrían ser iguales no haciendo todo lo contrario comienzan a indagar qué está pasando qué funcionario fue el que ocasionó si fue alguna manifestación si hubo algún sistema que no se aplicó bien si no hubo una capacitación correcta no buscan la forma de cómo direccionar por cada diferente este sucursal y eso pues permite que tengan un mejor clima porque no todos los climas laborales en cada en cada sucursal vienen a ser iguales cada uno tiene su deficiente no es como una familia pues la familia de de diferente sucursal a diferentes resultados a la que este generalmente es la que es más este vista que es la de Lima ¿no? entonces esto pues va a permitir un involucramiento y opinión ¿no? la opinión de los colaboradores que siempre ellos están abiertos para poder este realizar para poder este dirigirse para poder este tomar en cuenta nuevas oportunidades porque dentro de su NAC si existen temas de de participación donde el colaborador por sus mejores resultados pues es premiado ¿no? se le reconoce hay un reconocimiento y otro también pues donde que también hay ascensos ¿ya? los ascensos que también es importante ahí este con cada funcionario según como también se vaya capacitando pues hay una línea de carrera lo que en pocas empresas de gestión pública se ve luego aquí tenemos otro organismo que es muy contrario es un poco bueno es contrario a lo que hemos conversado con parte de la superintendencia que es la ONPE entonces aquí por ejemplo tenemos un ejemplo positivo y este es un ejemplo en el cual hay que mejorar diferentes factores que hemos visto y que ustedes ya identifican se realizó hace en el 2020 se ha realizado un estudio en el clima organizacional por parte de la ONPE ¿no? y obviamente el grado de satisfacción laboral presente en los trabajadores ¿no? de la oficina de proyectos electorales no ha sido en realidad muy oportuna los resultados la verdad son bastante para llevar personalizar y tener mejores acciones ya mismo ¿no? entonces aquí ha habido unas se han visto variables ¿ya? y le influencen el clima laboral con los trabajadores vamos a ver a continuación el por qué se dio bueno Mariano Mariano Cucho Espinosa que ha sido un ex jefe de la ONPE ya que fue en el año en estos estudios 2016 algo que él siempre quería aplicar era que teníamos que dar un buen servicio donde todos los colaboradores estén capacitados tenían que estar sí o sí capacitados para que tengan mejor resultado en las elecciones en los procesos y se sientan ellos mismos escuchados que se fomente un grato clima laboral y una cultura organizacional enmarcada en los valores de la institución entonces como ustedes saben cada cierto periodo nosotros tenemos elecciones y por ende pues aquí se hace una reclutación grande de personales masiva ¿no? a nivel nacional entonces no siempre se llega a concretar las capacitaciones para todos los colaboradores no todos son escuchados generalmente este esto pues hace que no se genere un clima laboral bastante oportuno que no se genere una buena cultura organizacional de valores ya obviamente anteriormente ya en el 2014 ya regresando a una década atrás justamente y a partir de 2014 OMPE ya decide implementar la subgerencia del bienestar humano esta subgerencia pues como una de las acciones para medir el clima laboral una de las acciones donde desde fueron ya capacitados ¿no? donde el 100% de los encuestados del el 16,9% pues está totalmente de acuerdo en que OMPE existan suficientes canales de comunicación asimismo el 43,6% estaba de acuerdo ¿no? el 26,1% no está dice ni en desacuerdo ni en desacuerdo y el 7,4% pues señala su desacuerdo al 6,1% entonces aquí nos daba según esta encuesta es que generalmente un clima regular existía un 50% un clima malo un 30% un clima bueno estaba también dividido en un 25 27% porque en realidad no este no se sentía muy acorde con el bienestar que se venía manejando generalmente yo creo que es una de sus causas porque al hacer esta reclutación activa no existe una capacitación acorde para poder manejar buenos resultados las capacitaciones por lo general se dan siempre este unos 3 4 meses antes y un mes bueno si son este S.B. locales son 2 meses antes pero si son para buscar a todos los miembros de mesa es un mes antes que solamente son los 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 jóvenes que salen no a buscar generalmente a todos los miembros de mesa entonces este tipo de de entorno pues también a ellos les genera y les rodea un mal clima laboral porque no están capacitados oportunamente lo ideal sería pues hacerlos capacitar dos o tres meses como mínimo para que puedan tener mejores resultados y cuando llegue el día de pues sean personas activas dinámicas reconozcan sus funciones sepan hacia dónde va a llegar y mejorar pues el ámbito laboral también de ellos ahora dentro de las instalaciones de la OMP donde ya están los funcionarios donde ya pues están los dirigentes donde ellos ya llevan mucho más tiempo pues también trabajar de una forma más participativa no tener solamente este resultados para ellos ¿no? eso también ha implicado y se ha visto mucho en los últimos años estos resultados han sido la verdad bastante desfavorables porque si no existe un clima laboral oportuno pues mucho menos van a tener mejores resultados para su trabajo bueno de acá nuevamente continuamos algo que que la relación ¿no? que fue investigada sobre la gestión de la comunicación interna del clima organizacional en el sector público pues no existe una buena supervisión y no existe una buena comunicación por tanto pues para mejorar este clima organizacional de la OMP es indispensable tener que brindar mejores condiciones laborales a los trabajadores y ya aquí los trabajadores pues solamente como tienen que tener mejores este comunicación una mejores capacitación mejor desarrollo humano mejor desarrollo este político mejor desarrollo en orientación de cada una de sus funciones para que no tengan ningún este atropello dentro de dentro de sus funciones entonces esto va a generar un buen ambiente de trabajo ¿para qué? para el desarrollo de funciones puedan brindar las capacitaciones lo que mismo les mencioné compensaciones que incentiven un compromiso con la institución y se debe mantener una política de comunicación de puertas abiertas eso sin duda eso sin duda la política de puertas abiertas ayuda bastante para poder mejor clima laboral ya entonces para esto se debe mantener una política bastante oportuna que lo más recomendable lo más recomendable es que siempre siempre se haga el diagnóstico cuando se hace el diagnóstico lo puedan emplear en el momento correcto muchas veces por el tema de política ¿no? se tiene que generar un presupuesto pues antes de para generar un desarrollo generar una capacitación tengo que yo pues inmediatamente tener que ver el presupuesto del plan y comenzar a ejecutarlo es recomendable ya tanto para estos organismos grandes que se manejan dentro de las entidades públicas tener un buen desarrollo un buen desarrollo un plan estratégico bastante direccional y bueno aquí tenemos al perdón al último este a Pedro Corbetto que es actualmente el jefe de dirección de OMP ¿no? donde obviamente él está enfocado mucho en este en este factor de clima laboral de clima organizacional donde quiere dar cambios diferentes ¿no? y justamente algo aquí comentaba hace poco en una entrevista donde él decía que su mayor deseo es de que todos los que tenemos responsabilidades públicas pues tuvimos la democracia de forma plena importante en este país democrativo donde cada uno su opinión es importante cuenta pues sea precisamente valorada y obviamente este generar generar ya mejores resultados tener otra cara de la moneda para no estar este tener para tener otra cara de la moneda porque finalmente este ente del estado es uno de los más importantes porque aquí te fue el destino de cada cierto tiempo nuestro nuestro gobierno entonces aquí pero Corbeto siempre bueno en estos últimos años ha venido ya redondeando recapitulando nuevas acciones nuevas funciones viendo cómo pues poder revertir resultados y también construyendo medios de relaciones laborales más oportunas entonces aquí lo que quiere enfatizar es de que el clima laboral pues tiene crear una forma diferente donde se trata el personal se pueda retribuir y poder crear un mejor ambiente de trabajo generar seguridad generar organización estandarización de procesos que les permitan también a los sebes locales y formales dentro de las elecciones este crear ¿no? crear este bastantes funciones bastante simples donde ellos también tengan este confianza de poder realizar bien su labor entonces es un desafío que él ya lo está trabajando y esperemos que los resultados sean los más favorables hacia el futuro y para el progreso de nuestro país por supuesto bien aquí tenemos otro ejemplo de clima laboral bueno aquí tenemos a la municipalidad de Chiclayo y pues vemos aquí tenemos una infraestructura que es lo que le pasa a la municipalidad de Chiclayo primero la infraestructura porque es de baja opción para alcanzar una calidad de vida ¿no? aquí estamos viendo ejemplos también existe un desinterés por la infraestructura ningún gobernador ya han pasado en 12 años que ningún gobernador exactamente se haya preocupado por la infraestructura ¿no? es penoso en realidad pero bueno es así como ellos trabajan es la verdad en oportunidades pues no hay poco interés poco interés por el éxito de sus empleados hay una despreocupación bastante amplia brindan poco apoyo para superar estos obstáculos que se presentan generalmente no siempre están generando un buen ambiente laboral por lo por lo consecuente siempre están en continuos debates ¿no? y bueno ¿qué más podemos decir aquí? el trabajo en equipo ¿no? los pocos canales de comunicación que existen no existe una comunicación abierta una comunicación muy simple diminutiva los jefes pues poco promueven la capacitación que necesitan tienen poco acceso a la información necesaria para poder cumplir su trabajo en una de las últimas entrevistas dadas el mes pasado un colaborador pues decía de que no se le había informado el plan de evacuación con respecto al tema del ING pues no tenía conocimiento en cuándo se iban a comenzar nuevamente a sectorizar entonces era penoso porque siendo el centro del gobierno de la maña no tenía esta información entonces ¿qué le recomendamos aquí a la municipalidad? según lo que podemos ver primero es de que les falta liderazgo ¿no? la alcaldesa actualmente pues por muchos de desarrollo que quiera promover se ha visto este y este es un impacto social que se da pues que no tiene un carácter de liderazgo pues continuamente existe bastante rotación de personal dentro de la municipalidad hay bastantes renuncias continuas hay nuevas contrataciones que se vienen también se ha observado un índice de tardanzas por parte de los funcionarios no cumplen con sus horas laborales esto genera un mal clima laboral por ejemplo bastante este puntual ¿no? imagínate un colaborador que llegue cumple 8 horas de trabajo y el otro colaborador pues que solamente cumpla 6, 5 no es oportuno y bueno esto que causa dentro de la falta de liderazgo un abandono laboral existe este una continuidad del proyecto una continuidad dentro de la este gobernabilidad porque simplemente no están haciendo las cosas bien y algo que también tenemos pues la satisfacción laboral de los servidores públicos si fuera toda la parte contraria pues aquí podríamos encontrar buenas condiciones de trabajo podríamos entender un buen reconocimiento beneficios económicos que puedan tener mejores oportunidades para el desarrollo del bien común recuerden que todas las entidades objetivo es desarrollar mejores acciones las mejores vistas y diálogos con la sociedad de tal forma de que todos ganamos nosotros bien entonces acá vemos el tema de acciones ¿qué acciones debemos de tomar? primero ellos tienen que enfatizar directamente su visión y misión dentro de su visión pues son los líderes de recaudación tributaria que eso es lo que se viene en futuro pero para poder lograr alcanzar la visión yo tengo que hacer mi inicio que es administrar y recaudar eficientemente los tributos y cómo voy a hacer esta misión cómo voy a llegar a cumplir esta acción obteniendo oportunidades primero salarios equitativos verificar bien los contratos del CAS mejores reubicaciones en los puestos laborales haber un despido laboral tengo que reubicar a lo mejor el potencial que tiene el colaborador en la oficina lo debe de tener el de almas este perdón lo tiene lo tendría que tener quizás este en la oficina de funcionarios ¿no? en lo que es información entonces comienzo a reubicar mi personal ¿dónde es? ¿a dónde tendría que ir? para evitar los despidos ver también mucho la infraestructura con algunos patrimonios culturales es bien cierto los patrimonios culturales no podemos este derribarlos pero sin embargo podemos ver alternativas de evacuación no podemos hacerlos trabajar a los funcionarios en este patrimonio donde en cualquier momento pues ellos se sientan con inseguridad dentro de un entorno laboral tenemos que cuidar mucho también su salud integral física y moral el tema del trabajo en equipo pues la motivación al personal reconocimiento siempre es importante reconocer mucho y motivar al personal autoridad derechos valores compartidos afinidad entre compañeros la afinidad entre compañeros casi no se ve mucho en las acciones públicas y eso es lo que se debería trabajar y para eso pues se pueden hacer dinámicas grupales se pueden hacer focus group podemos realizar este trabajo de foda para poder ver mejores oportunidades en la municipalidad o incluso en otras entidades también del estado entonces todo eso pues se ve conjuntamente aquí esperas a ver si ustedes tienen alguna pregunta entonces continuamos vamos a continuar acá bien bueno bueno aquí tenemos otra entidad reconocida una entidad reconocida que siempre bueno está al servicio de toda la ciudadanía que es el Banco de la Nación el Banco de la Nación pues es un según el último estudio que se realizó en el 2017 por la empresa Laboru respecto a las mejores marcas empleadoras para trabajar de verdad que es bueno reconocer también lo bueno que hay dentro de las sesiones públicas y bueno algo que sí sin duda es importante es de que existe tanto ZUNAD como el Banco de la Nación buenas oportunidades para ustedes jóvenes para los que quieran estar dentro de una entidad gubernamental y quieran formar parte de aquí van a encontrar buenos ambientes laborales van a encontrar buenas líneas de carrera van a encontrar sus derechos van a estar de acuerdo al mercado y esta es una institución pública la cual ya viene trabajando con mejores direcciones entonces este estudio pues ha permitido que el Banco de la Nación esté dentro de una de las primeras y la ZUNAD ocupa el primer lugar el 13,36% en resultados y seguida por el Banco de la Nación con un 6,28% ¿no? esta es la información que nos dio Diario Gestión en el año 2017 algo aquí también este continuando el tema de la transformación ¿no? en la actualidad todas las instituciones públicas buscan ser reconocidas como instituciones atractivas ¿no? para poder laborar por ello algunas instituciones ya participan en premiaciones como en las que otorgan la empresa que es Arellano que es una empresa de marketing quien reconoce la labor de las empresas e instituciones públicas con mayor poder de atracción y retención del talento humano peruano entonces ¿a dónde apuntan todas las empresas institucionales? apuntan hacia transformarse ¿no? la era digital continuamente viene día a día transformando nuevos mundos y también tiene que transformar las gestiones y estas gestiones tienen que ir acompañadas con diferentes herramientas tecnológicas y al mismo tiempo por esforzarse en brindar los mejores cuidados para que el capital humano el colaborador tenga mejores resultados sea un personal completamente capacitado dando lo mejor de sí bueno ¿qué te recomendamos? según los estudios que se han dado y de los diferentes autores en los que se puede recopilar la información de investigación es tal como se ve en el párrafo anterior ¿no? ambos estudios denotan los esfuerzos que las instituciones públicas vienen realizando para ser reconocidas como instituciones atractivas importante para trabajar además hay que tener en cuenta el ingreso el ingreso de los jóvenes todos los que están aquí en sala son jóvenes innovadores personas que están directo a apuntar otras direcciones con ideas innovadoras para organizaciones para gestiones públicas para gestiones privadas entonces es recomendable tener que cuidar mucho nuestro entorno laboral ¿no? y esto se debe generar un ambiente de acuerdo a las exigencias como lo es destinar parte de cada uno de los presupuestos que se vienen dando en gobiernos regionales en gobiernos municipales en diferentes entidades del estado generar un presupuesto que destine a la capacitación y desarrollo promoviendo que lo primero priorizar la ética falta de ética que también se ve mucho en el clima laboral llena cultura y ofrecer condiciones condiciones ¿para qué? para optimizar la mejor calidad de vida de los trabajadores entonces esto es lo que se busca ¿no? es esto referencial es algo que no siempre este lo da esta entidad que es Grace Place World seguramente en alguna mente usted lo ha escuchado en alguna oportunidad siempre busca mejor este mejores ambientes exigir entonces esta exigencia viene acompañada pues de un presupuesto ¿no? ¿para qué? para tener un mejor desarrollo para ser reconocidos para que no solamente hayan dos entidades del estado que participen de esta gran encuesta oportuna que se da a nivel latinoamérica porque el Grace Place World viene a nivel latinoamérica y es importante reconocer que existan más empresas más entidades públicas que puedan reconocer a sus colaboradores y de esta forma pues aplicarlo de tal forma en tales modelos en los diferentes gobiernos ¿no? que ya existan normas cuando venga un partido político pues se tiene que alinear a las normas que ya se han venido trabajando junto con recursos humanos o con el ambiente laboral o incluso con el ministerio de trabajo a tal punto que los jóvenes no puedan ser removidos cada cierto tiempo para que no genere un clima laboral negativo a lo contrario que genere un clima positivo donde cada uno permita desarrollarse permita tener un énfasis en sus funciones sin necesidad ¿no? de estar con el temor alguno viene un nuevo periodo me tengo que retirar o a lo mejor hay cambios las nuevas contrataciones quizás no están claras ver la forma oportuna de trabajar direccionando lo mejor de cada uno porque cada uno de nosotros tenemos potenciales tenemos habilidades tenemos conocimientos que nos permitan a nosotros mejor desarrollarnos esta nueva cultura que se viene dando con estos jóvenes que son ustedes que están aquí dentro de sala capacitándose es para poder nutrirnos de conocimiento para cuando ya vayamos a un centro laboral tengamos las cosas claras de lo que hayan escuchado hoy en día les quede algo y digan sí o sea en un futuro lo voy a aplicar tengo que hacer esto tengo que también poder reclamar mi derecho tengo que también salvaguardar mi puesto de trabajo tengo que trabajar en equipo bien ya continuando y ya este viendo aquí el tema de conclusiones es que toda entidad prestadora de servicios ¿no? el recurso humano conforma uno de los pilares fundamentales que compone a la organización y por ende la satisfacción laboral ¿se dan cuenta? un pilar fundamental el recurso humano conforma uno de los pilares fundamentales somos un pilar fundamental en una organización pública o privada y por esto esto es importante para la generación de mayores beneficios tanto personales como para la institución y para la sociedad entonces ¿cuáles serán tus propósitos lineales que tú tengas en una entidad pública cuando vayas a trabajar? ¿qué es lo que tú vas a requerir? hoy en día ¿cómo va a ser tu clima laboral? ¿qué énfasis vas a dar? ¿darás algunos cambios según las teorías que has escuchado el día de hoy? ¿generarás una mejor oportunidad? a lo mejor hay un empresario en sala no lo sabemos recuerden que todo va teniendo direcciones según a lo que nosotros llevemos bien quisiera saber si por parte de ustedes tienen alguna pregunta alguna duda una consulta en que yo los pueda apoyar quedo abierto a sus preguntas consultas estas son las referencias que hemos podido indagar de acuerdo a todo lo que es gestiones públicas en lo que es cultura organizacional y cultura laboral hay muchos artículos más jóvenes pueden visitar la facultad de ciencias de comunicación de San Marcos donde se ve al magister charles la universidad científica del perú la universidad nacional de Ucayali y tenemos también los diarios de peruano de gestión pública páginas UNAT y la biblioteca UNSAT ha sido un gusto también poder compartir esta hora y media con ustedes y que ustedes también hayan adquirido algún conocimiento y también sepan lo importante que genera un clima laboral en las instituciones del estado ya tenemos dos opciones positivas que es la SUNAT y que también es el Banco de la Nación que son oficinas gubernamentales que día a día también vienen exigiendo y por ende también tienen reconocimiento por ser una de las mejores que ha aplicado bien su organización tiene no solamente desarrollo de infraestructura sino también desarrollo de sistemas desarrollos de compromiso de impacto social y ahora que hoy se viene mucho hablando del impacto ambiental no podemos dejar eso tampoco atrás en las demás sesiones ya lo veremos más a fondo y bueno quedo nuevamente abierta para alguna de sus preguntas o dudas alguna pregunta o duda o consulta que ustedes desean realizar bien sin más preángulo entonces esta ha sido la segunda sesión de la clase de recursos humanos en gestiones públicas les invito a que nos puedan acompañar en la tercera sesión que se decidía lunes tocaremos también un tema importante conjunto con lo que hemos venido este llevando en la tercera